bueno mi gente ya muchos han visto bueno saben del capítulo de la noche en el cual pues bueno estos dos grandes personajes la flaca y han hicieron bastantes desórdenes yo he visto muchos comentarios que han dicho pero 50 millones unas sillas unas mesas bueno lo que pasa es que pues primero están en el desafío y si venden una bandeja paisa en 2 millones entonces porque no cobrar un mueble en 5 en 10 millones entonces obviamente se tiraron lámparas sillas botellas no luces bueno un poco de vainas que obviamente pues tendrían que cobrarse pero vamos a recordar también los momentos en que la flaca tanto también criticaba a hablar no que afectaba al equipo que no pensaba varios de estos momentos de la flaca de ian y bueno ya que dice que es pura amistad pero bueno yo no sé la mujer que piense cuando los vea así tan tan pegaditos no entonces vamos a ver son cositas que pasan y además que me acuerdo que la flaca en ese momento unos minutos antes le decía ya no es que colombia ve lo justo lo todo lo bueno que usted es y lo correcto que es y mejor dicho y no me importa quién tengo que enfrentarme y tú quedaste bien tú quedaste bien porque en la pista lo demostraste es el lorito después bueno ahí veíamos las consecuencias del alcohol yo sé que mucha gente era nada pero es que están se emborracharon y eso pues cualquiera lo hace bueno lo que pasa es que bueno también pues uno sabe que lo está viendo mucha gente obviamente va a ver cámaras y obviamente vea las personas se muestran tal cual como son como dicen por ahí los borrachos y los niños no mienten y tal cual así la gente se muestra tomada pues así también es y obviamente pues él sabe que también tiene su mujer obviamente sabe que los están grabando o sea ellos saben saben que lo que los están grabando no hay más sin embargo pues siguen haciendo las cosas pero es que ellos también habían criticado bueno la flaca criticó fuertemente a blad le echaron sus vainazos dijo que tuviera pantalones que no afectara el equipo y fue una de las que más se quejó cuando pasó lo de blad vamos a ver esos momentos pero sin embargo él como que no le importa entonces pienso que el castigo que nos van a dar porque tú dijiste que somos un equipo completo y si somos un equipo pero de verdad que cada cosa que él haga porque le da la gana porque quiere hacerlo no está bien que nosotros también entre comillas chupemos por eso porque no es justo bueno ahí teníamos a la flaca indignadísima con bla por lo que había hecho por lo que había afectado a su equipo y por no ser una persona íntegra pero bueno es que ahí miramos y ella fue una de las más indignadas no eso hacía caras y show y bueno las vueltas que a las cuentas que a la vía la cara es que la cara de jima lo dice todo no parece que será como poseída y por otro lado al otro por allá un rincón tapado bueno es que duele duele cuando yo creo o sea no ellos tienen platas y uno ya no es que den la plata y pero es que darla sí o sea darla por culpa de otro eso sí duele más allá de que la tenga y bueno ahí también veíamos allá cuando le decía fuerza tú puedes vas a salir de lo que hizo la de manja en fin como dicen por ahí total la hipocresía y bueno cometiendo los mismos errores vamos a ver qué consecuencias les trae en el grupo no en la convivencia sobre toda la flaca y como les digo era una de las que más jode en el tema de la convivencia y con ya vamos a ver qué pasa esta noche los reclamos que van a tener por parte de sus compañeros yo creo que bayron y enrique son los que además le van a reclamar a ya ni por parte de la flaca pues yo creo que se llama no obviamente en gemma va a ir es que guayera está muy recién llegada pero va a estar buenísimo el capítulo de hoy